Informativo Proyecto 5 El director de gobernación del municipio Antonio Ávila Cruz aseguró que desde hace 15 días se están realizando los operativos preventivos en los accesos a cada una de las comunidades del municipio en los que incluso participan los mismos presidentes auxiliares o algún regidor de la comunidad Sí, efectivamente, como te comentaba vía WhatsApp los operativos están realizando en diversas juntas auxiliares el día de hoy voy a pedir la información para tenerla completa pero sí te podría decir que han estado en San Jerónimo que se ha estado en San Juan, Tusco, no solamente el día de ayer sino en otras ocasiones también que se ha estado en la comunidad de San Cristóbal, Tepatrasco también que se han hecho también filtros en la comunidad de San Rafael, Renalapa en donde se ha estado trabajando Aquí lo importante comentarles a todos que en muchas ocasiones nos acompaña ya sea el presidente auxiliar o algunos de sus regidores para que también sean testigos de cómo se llevan a cabo los operativos Por otro lado, se refirió a una de las peticiones de los subalternos en el sentido de que las patrullas de las comunidades no cuentan con gasolina por lo que dijo ya se trabaja en esa y en otras peticiones Bueno, una de las quejas de los presidentes auxiliares era el tema del combustible, por ejemplo, para las unidades desafortunadamente hay que decirlo cuando se va a denunciar se llevan las unidades de la comunidad donde se detuvo al presunto delincuente y se trasladaba al C5 y cuando regresaba la unidad ya no les cargaban más gasolina y bueno, pues se quedaba la unidad en la comunidad ya con menor gasolina para sus recorridos ya esos temas se están atendiendo, ya se están verificando con las áreas correspondientes y por supuesto que también nos decían que necesitamos más elementos en donde se les hizo la invitación a los presidentes auxiliares a que nos ayuden, a que nos manden también gente de su comunidad para que puedan pertenecer a las filas de seguridad pública Finalmente reconoció que sigue siendo bajo el reclutamiento de nuevos elementos policíacos debido a los requisitos que deben cumplir los aspirantes a policía municipal No, sí, y tan así se ha cumplido que el día de hoy todavía se encuentra abierta la convocatoria ¿Qué sí está pasando? Que la gente que llega a aprobar los estándares mínimos que tiene la convocatoria se va a hacer el examen de control y confianza y desafortunadamente no los pasan ahí el examen de control y confianza y bueno, pues eso merma a que tengamos el mismo número de elementos Informativo Proyecto 5